Se presenta la melodía de ustedes. El pacto se rompió, seguiste tu camino y yo seguí con el mío. La treta y la L. Dime qué te pasó, no puedes olvidarme. Antes te domina, llamas insistentemente y quieres que yo te conteste. Si no te contesto, si no le contesto se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella. Ea, 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 como tu mente maquinea. Cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más velea. No, no más velea. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella. Ea, 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 como tu mente maquinea. Cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más velea. No, no más velea. Ella me dijo, vaya, que de amor nadie se muere. Y yo le dije, está bien, sigue tu camino si quieres. Mírala hoy llamando, jugándote la caliente. Hablando hasta hacer no creerse. Sertando pa' que me la lleve. Si le piseo, tengo un lío feo. Yo me hago el loco y la llamo luego. Piensa que estoy en el pepeo. En un sobe peo que con otra me veo. Eo, eo, eo. Cómo se siente maquinea. Mamatita. Cómo se siente maquinea. Ahora me está buscando. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella. Ea, 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 ea. Cómo se siente maquinea. Cuando ella, mía, estoy mujer. No quiero más velea. No quiero más velea. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella. Ea, 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 ea. Cómo se siente maquinea. Cuando ella, mía, estoy mujer. No quiero más pelea. No más pelea. Y yo te dije que tú ibas a volver para atrás. Que nadie como yo, baby, te iba a tratar. Yo estaba seguro que tú estabas equivocada. Pero tú decidiste con la vida a volar. Y vuela, 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 vuela. Si quieres probar, dale prueba. Si no vale la pena, mejor que se muera. Que yo sigo tranquilo, gozando de la buena. A mí tú no me vengas a montarle esa escena. A mí tú no me vengas con puestos de novela. Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera. De lo que tú tenías lo querían otras jornadas. Dejo que me domine la mente. Llame insistente con celos, con huecos que yo no le creo. Por eso no contesto. Si dejo que me domine la mente. Llame insistente con celos, con huecos que yo no le creo. No, por eso. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía. Ella, 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 ella. Ella, 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 ella. Como tu mente maquinea. Cuando ves la mía, estoy mujer. No quiero más pelea. No más pelea. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía. Ella, ella, ella. Como tu mente maquinea. No me lo quiero más pelea. La fórmula que no le sale. House of Pleasure. No más pelea. La mía del hate. Hate. Dile que se escucha muy antiguo. Durán. Hay que actualizarlo. Soy un baby. Let's go. House of Pleasure. This is a remix, baby. Pina Records. Estos son los míos. Voy a ello contra cualquiera. La fórmula. La fórmula. Se presenta la melodía de ustedes. El pacto se rompió. Tony Dax.